vamos a seguir grabando en en la panorámica del parque libre vamos a seguir grabando en la panorámica del parque libre vamos a seguir grabando en la panorámica del parque libre vamos a seguir grabando en la panorámica del parque libre vamos a seguir grabando en la panorámica del parque libre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.